no física, debe ser mayor. A ver, así mismo, ¿qué tenemos que acción de control a tener en cuenta en la liquidación de obra? ¿No? Como en antes decir, yo no lo digo ahí, ahí bien claro, si estoy ejecutando, ¿por qué las obras por administración directa, en la práctica, cuando elaboramos las liquidaciones, resulta mayor que por contrato? ¿No? ¿Por qué las obras por administración directa resultan mayores, en su gran mayoría, que una obra ejecutada por contrato? Lo correcto debe ser, la ejecución de obras, cuando nos llegamos a la finalidad de la liquidación de la obra, debe costar mayor el del contrato y menor la de administración directa. Directa. ¿Por qué? Porque lógicamente se quita, ¿qué cosa se quita? Se quita la utilidad. ¿Qué más se quita? El costo del reajuste, de la variación de los insumos. Pero en sí, eso debía corresponder al otro, ¿no? Porque al final, el contratista, cuando ejecuta obras por contrato, en la valorización y en la liquidación, refleja, pero recupera todo ese incremento de la variación de costos, de insumos y de la mano de obra en el tiempo. Mientras que por administración directa, lógicamente, como no actualizamos, resulta, pues, mayor, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tomar y hacer, si tú vas a hacer la liquidación, hacer la explicación como un comentario en la liquidación física, financiera. Cuando se elaboró, con qué resolución, cuáles son sus insumos, qué materiales, de repente, decretos de urgencia, de repente, por COVID, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el liquidador de la obra tiene que hacer comentarios. O cuando valorizas, también tienes que hacer comentarios. Eso no con fines de que le voy a ayudar al liquidador ni a la entidad, sino a efectos de que en el tiempo, efectivamente, nosotros hemos tenido dificultad en la ejecución de la obra. A ver. ¿Por qué? Pero, ingeniero, ¿qué tiene que ver la valorización y la adquiración del cuaderno de obra? Un momentito. Cuando ejecutamos obras por administración directa, el cuaderno de obra es la Biblia del residente y la supervisión del obra. Asimismo, para efectos de cuantificar la valorización del obra y la liquidación del obra, de manera aquí sí. La norma, ¿qué te dice, no? A veces dice, pero en contrato no es necesario que tú que tú anudes el cuaderno de obra de manera diaria. Cuando es por contrato, la ley que te dice cuando se requieren consultas o de ocurrencias muy importantes. cuando tenga dudas. ¿Por qué? Porque en cuaderno de obras por contrato no se lleva el control del personal obrero. No se lleva el control lo que es la entrada y salida de materiales. No se lleva el control de las obras máquinas que trabaja en obra, etcétera, etcétera, etcétera. En contrato no se dice. Pero mientras en las obras por administración directa se anota todo por decir salió 10 bolsas salió 10 bolsas ¿para qué salió? Tantos fielos ¿para qué salió? ¿en qué se utilizó? Hoy día ¿cuántos operarios cuántos oficiales y cuántos peones podrían trabajar? Y así, ¿no? que también el control de las obras máquinas etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a reflejar? Yo les digo ¿por qué les digo? Porque a veces uno yo les digo con experiencia a veces ustedes me dirán el ingeniero pero habla ¿por qué mucho de acción de control? Porque a veces alguien que a veces muchas veces nosotros decimos ¿todo qué? ¿bacán o qué? voy a ver tu hoja de tarea ¿ya? dices que 10 peones vamos a 10 operarios 20 oficiales 100 peones por decir esa es tu hoja de tarea en tu planilla no, en tu planilla de pagos ya no aparece 10 oficiales no 10 operarios ya aparece 12 en tus oficiales ya no aparece 20 sino 25 en tus peones ya no aparece 100 sino 102 con todo eso voy al cuaderno de obra a ver vamos a ver el día por ejemplo el día 8 cuaderno de obra a ver planilla cuánto dice oye aquí solo 10 de neto ¿y por qué no anotaste? ah tú querías poner a los cuadros fantásticos ¿no? entonces es necesario así se coincide entonces cuando tú vas a hacer la valorización es necesario que tú vas a cuantificar de manera diaria y vas a trasladarlo a tu hoja de tareo el personal que viera así mismo también el control de entrada y salida de los materiales de manera y al final del mes vamos a exagerar ya ¿no? al 31 ¿no? el 31 de octubre del 2021 el último día tienes que anotar en el cuaderno de los metrazos realmente ejecutados ¿lo anotas? no lo anotas ¿y por qué no estás anotando? algunos anotan algunos no entonces es necesario que lógicamente todas las metas y los trabajos que has hecho en el mes vas a anotarlo y de esa copia de esa meta del cuaderno de obra es trasladado ¿no? de las metas que has ejecutado es trasladado para la valorización de la obra ¿pero qué pasa si digo qué pasa a veces decimos ¿pero qué pasa ingeniero si yo ¿no? que he hecho por adelantar a veces adelantando estas valorizaciones presentamos ¿pero por qué presentas la valorización de manera adelantada? no porque el personal va a pagar ¿está correcto o incorrecto? a veces las entidades dicen no pero tienes que presentar por ejemplo en el sector salud ¿no? presenten cada primera o segunda semana de cada mes sus conformidades para que vaya avanzando para que el fin de mes las 20 23 24 ya están pagando pero en sí de ellos es por horas pero mientras que de nosotros es por días entonces es necesario tienes que llevar con pinza alguien si te la busca te la encuentra yo más yo en cinco minutos lo liquido a todos o menos entonces por favor colegas el cuaderno de obra es muy importante bastante cuidado tenemos que tener en cuaderno de obra ¿no? es necesario que no debe ser manipulado no debe ser borrado incluso ahorita de acuerdo a la directiva ¿no? del OCE hay cuadernos de obras digitales tanto para ¿no? cuando es solicitado para las claves y a claves del usuario tiene que la entidad solicitar para la siguiente y la supervisión en eso lo vas a cargar ¿qué cosa? las metas y los metas realmente ejecutados en el mes si estás ejecutando por administración directa vas a anotar vas a poder cambiarlo ya no entonces es bastante dificultoso y entonces a veces tenemos que preguntarnos bien ¿tenemos la capacidad técnica administrativa? ¿tenemos presupuesto? ¿entonces qué pasa? siempre va a ocurrir fallas por eso es necesario que nosotros como entidad tenemos implementar nuestra directiva aunque sea sencillo nuestros formatos para podernos ordenar y llevar el control adecuado de nuestros avances y de nuestra liquidación de la obra entonces yo le digo a ver el residen ¿cuál es la función del residen ¿qué hace? lleva el control aparte de eso después de llevar el control ¿qué más lleva? elabora la valorización y muchas veces todavía ponen la liquidación en muchos contratos pero el mismo residen que puede ser juez de parte la norma lo faculta la resolución la 195 por admisión directa te permite por ingeniero ya estás hablando piedra me dirán algunos imagínense a veces ¿qué pasa? las experiencias nos han enseñado hay pronunciamientos hay normas que de verdad les digo la vida la vida me ha enseñado muchas cosas yo que estoy día a día en esto en la práctica no que lo vive en cancha que lo vive en esta vamos aprendiendo y yo lo que los comparto es con la experiencia que uno tiene y de verdad hay que tener mucho cuidado cuando formamos parte que somos residentes de la obra a veces ¿qué pasa? a veces nosotros tenemos bastante no tenemos cuidado ¿no? a veces los políticos nos ordenan y decimos hay que hacer el residente de cobra tiene que ser bastante responsable a efectos de presentar todos sus documentos de manera ordenada así como los informes entonces el informe ¿qué dice? ojo los informes deben ser presentados de manera a ver las valorizaciones cuando se presentan supongamos yo como como profesional como residente he firmado el contrato justo el día 30 de octubre he asumido la residencia ¿debía haber presentado la valorización del mes de octubre como residente? lógicamente debía presentar porque el mes ¿qué es? no ingeniero pero la valorización yo voy a cumplir recién el día por decir exagerando el día 28 son 30 días el 28 de noviembre recién cumplo mis 30 días yo recién voy a presentar el 30 no las valorizaciones se presentan de manera mensual has asumido el 31 por ese un día tienes que presentar tu informe de valorización ya sea entonces es responsabilidad de nosotros a veces ¿por qué? pero el residente ¿por qué? ¿quién lo hace? ¿quién lo hace la valorización? el residente ¿quién lo revisa de la valorización? el supervisor de O entonces es necesario que esas valorizaciones sean presentadas ¿qué dice? de manera mensual no te dice que debes presentar ¿qué dice? una vez que hayas cumplido los 30 días de tu función entonces es necesario jóvenes que tenemos que presentar nuestra valorización de manera ordenada entonces yo les digo ¿no? es necesario colegas que nosotros tenemos que tomar con bastante cuidado y antes venía por ejemplo alguien a las 8 de la casi a las 8 de la noche me dice ingeniero tengo esta dificultad muy preocupado y de verdad yo les digo en 3 minutos yo les solucioné a su caso preocupado justamente por motivos de salud un poco de 2 semanas me he ausentado un poquito ya delicado ayer salí gracias a Dios bien ahorita estoy un poco mejor con los ánimos de siempre pero ahí estamos antes me venía y me preguntaba y de verdad le digo en menos de 3 minutos le he solucionado a su caso a veces muchas veces nosotros nos complicamos a veces ¿qué pasa? nosotros como profesionales a veces somos orgullosos y no a pesar que yo estoy todos los días en esto siempre hago las consultas a veces dudo siempre tengo que revisar los libros y uno va aprendiendo en el tiempo y les digo siempre consulten mediante el Instituto de Capación de INCAP de repente pueden solicitar y con gusto yo les puedo de repente absorber las observaciones o las dudas que pueden tener entonces es necesario los informes ¿qué tiene que hacer? la planilla de metrados planos de replanteo metrados controles de calidad rendición de cuentas que sustente el gasto incurrido en oro control de armacén entonces el manejo de ingresos y salidas mira no lo digo yo sino tenemos que presentar en la valorización todos esos documentos a pie de la letra a veces nosotros decimos ingeniero pero es mucho papel lamentablemente es así tenemos que cumplir nuestras obligaciones ¿no? a ver vamos a ver control de calidad cuando hablamos de control de calidad hablamos muchas cosas durante la ejecución se realizan pruebas de control de calidad de los trabajos la pregunta por ejemplo yo estoy ejecutando una obra muy lejos en una comunidad X pero el expediente técnico me dice el uso del agua para la preparación para la preparación del concreto se utilizará el uso de agua potable yo le pregunto yo soy más exquisito y digo ¿dónde está el control del análisis físico químico de agua? no pero un momentito ingeniero no estaba considerado en el expediente no estaba considerado nada en mi presupuesto analítico yo no tengo un momentito por eso es necesario revisar el expediente y nosotros en el presupuesto analítico debemos prever qué cosas dicen las especificaciones técnicas del expediente técnico para qué para poder cumplir los controles de calidad de manera adecuada y justificar y anexar a nuestras valorizaciones y a nuestras liquidaciones físicas financieras del oro que va a formar parte del expediente técnico de liquidación y también va a formar parte de repente para hacer la transferencia al sector que corresponde yo estoy construyendo por admisión directa un jardín vamos hay una institución educativa inicial no va a administrar la municipalidad no va a administrar la región tiene que administrar el sector que corresponde quienes van a hacer uso los trabajadores de la munición o los niños el ministerio de educación entonces para poder justificar tenemos que armar ese expediente de la liquidación técnica financiera y trasladar para el proceso de transferencia y para que se puedan hacerse cargo de la operación y mantenimiento de ese proyecto pero ¿qué pasa? a veces en el proceso hay muchas obras ¿por qué no se transfieren? justamente pues que no cuentan con todos los elementos que pueda requerir o que está considerado en el estudio o en el expediente o de repente hay algunos que se ponen exquisitos y por eso muchas de nuestras obras ya sea de saneamiento ya sea de carreteras están no transferidos que todavía en nuestras entidades públicas están como pagos o gastos pendientes de rendición y no se puede hacer financieramente la rebaja contable así mismo tenemos por ejemplo el control presupuestal a ver ¿quién tiene que llevar el control presupuestal? ¿el asistente administrativo? ¿tiene que llevar el presupuestólogo? nosotros como ingenieros tenemos que llevar el control como antes decía el manifiesto de gasto si por ejemplo yo estoy requiriendo 100 bolsas de cemento debo hacer requerimiento de repente las 100 bolsas solo 100 bolsas pero a veces sucede estoy pidiendo 10 más pero ¿por qué estás pidiendo 10 más? lógicamente no has hecho el control adecuado de tus materiales insumos entonces hay que tener bastante cuidado administrar nuestros insumos cosa que va a reflejar de manera adecuada nuestro control y cosa que va a resultar en nuestra liquidación física financiera en la parte financiera menor que la parte física del oro entonces ¿qué significa? que nuestra liquidación está bastante F 100 ordenado y bien controlado adecuadamente en la ejecución del oro es decir va a depender mucho 15 por ejemplo es hablar de liquidación y valorización no es hablar pues de que yo no me hago cargo nosotros formamos pago nosotros lo hacemos nosotros lo vamos a revisar nosotros le vamos a aprobar entonces la liquidación lo que es la parte de ejecución de obras por contrato es mejor dicho por administración directa es bastante detalloso ojo no todas nuestras normativas o nuestras directivas están actualizadas es necesario que nuestras digo nuestras directivas están a la par con las normas que viene cambiando casi permanente a veces nosotros nos olvidamos y lo dejamos de lado a veces muchas veces que dice oiga ingeniero a quien le correspondía revisar la valorización no yo no le he revisado no sé no ha pasado por mi lado a ver vamos a ver a tu manual de organización de funciones que funcione por qué no revisaste por qué no dijiste por qué no observaste a veces muchas veces con bastante facilidad nosotros podemos decir que no es mi responsabilidad pero era mi responsabilidad yo no lo he visto pero cuál es la función de acción de control como área usuaria lo hayas hecho frente a las valorizaciones y a las liquidaciones de logo tampoco no es muy fácil sentarse en una gerencia y decir no mientras que yo no he visto no pasa nada claro cuando no hay nada no hay nada acción nada todos estamos chéveres nunca hemos hecho nada hemos hecho 100% eficiente toda vez que no hay otro revisor pero si hubiera otro revisor lógicamente vamos nosotros así mismo abarcamos conclusión y recepción yo les pregunto cuando hablamos conclusión y recepción toda obra ojo y tienen que anotar en el cuaderno de conclusión y recepción del obra a ver si concluye la obra valorización uno valorización dos valorización tres entonces o cuatro si es 90 días empecé de repente el 15 o el 20 va a haber cuatro valorizaciones entonces solicita quien solicita anote en el cuaderno de obra residente supervisor autoriza y lo traslada a la entidad entonces que hace quien hace para que sirve esa recepción de obra es necesario conformar el comité de recepción de obra en una ejecución de obras por administración claro que sí en toda ejecución de obra por administración directa es necesario que se cuente con la comisión o el comité de recepción de obra cuál es el encargo o cuál es la obligación o la función que tiene que cumplir esa comisión ir al lugar constatar si efectivamente se ha cumplido ahora ojo el comité de recepción tiene que revisar el expediente técnico el comité no va a ir a este como se llama a ver a este a pasearse la comisión la comisión tiene que ir ahora tiene que estudiarlo bien el expediente y en base a eso tiene que ir a recepcionarlo si no se ha concluido se observa si se ha concluido a satisfacción se levanta el acta de recepción de obra y la norma que dice ojo la norma que te dice a veces muchas veces le decimos ¿por qué las obras digo ¿por qué las obras por administración directa en su gran mayoría en un 98% no se liquida ¿por qué las obras por administración directa no tienen el acta de recepción de obra si existe alguien me decía ingeniero hace tres años se han concluido la obra con esta fecha podré levantar el acta de recepción de obra y podré practicar y contabilizar los 30 días para poder presentar la liquidación técnica final claro que sí tú puedes hacer mientras el comité va y puede porque si tú mismo como entidad se ha ejecutado ¿por qué no has cumplido? si hay fallas lógicamente en el acta tiene que estar el comité tiene que ser salvo vicios ocultos en la ejecución del obra porque la operación y mantenimiento tres años fue todo hecho desastre ¿no? o quién sabe de repente está bien mantenido ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado y si lo hacen lo hacen pero en general pero en qué norma hablaríamos bastante entonces plazo una vez que tú recepcionas la obra levantas el acta y esa acta tienes que trasladarlo a la entidad ¿quién puede elaborar ese expediente? puede elaborarle de liquidación puede elaborarle cuando hay conformidad el mismo residente pero puede ser el mismo joven si parte pero yo no lo digo ahí está la norma ¿qué dice? en un plazo de 30 días de suscrito la referida la misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborará por el ingeniero residente inspector de obra que servirá de base para la transmisión de la directora mira a ver el comité lo puedo practicar pero podría ser juez y par pero la norma dice pero también la norma no es a pie de la letra pero también el contrato lo puede dar algunas alternativas de repente no tienes personal el mismo residente el mismo supervisor pueden hacer entonces la norma que te dice es bastante abierta ojo recepción y solo 30 días tienes para poder presentar tu liquidación pero ingeniero es lo mismo presentar la pre liquidación es lo mismo presentar el corte de obra que la liquidación no es como un informe final es necesario que toda ejecución de obra debe contar con una liquidación técnica financiera del oro técnica y financiera o física y financiera ojo la física siempre debe ser mayor o la valorización física debe ser mayor que la financiera nunca estos dos pueden ser igualitos pero si sucede lo contrario efectivamente ya se generaría un perjuicio hacia el estado así mismo obra concluida dice la entidad designará un comité para que formule la recepción de los trabajos y se encargará de la liquidación en un plazo de 30 días de suscrita el acta pero ingeniero es hábil eso solamente cuando la norma o la directiva o la resolución de la contra te está diciendo 30 días y se entiende que esos 30 días son calendarios ojo cuando la directiva o algún documento te dice 30 días tácitamente se entiende que son calendarios pero cuando la norma te dice 30 días hábiles te está diciendo con claridad que son hábiles ¿no? excepto los feriados entonces es necesario de suscrita se ha suscrito el acta ¿por qué no lo has presentado dentro de los 30 días? ¿cuál es la responsabilidad que pueda tener? ¿no? entonces ¿cuál es la responsabilidad que debo tener? dice ¿no? mientras que haces de manera adecuada o puedes hacer una liquidación de oficio responsabilizando a la persona quien debía hacer la elaboración de la liquidación y quien debía revisar o aprobar la liquidación responsabilizando administrativamente de oficio como entidad le puedes puedes hacerte cargo de esa así mismo cuando hablamos de operación y mantenimiento del oro ojo una vez que se liquide o sea se termine la obra y se procede a la entrega a la entidad respectiva o la entidad orgánica quien se encargará de la operación y mantenimiento porque muchas obras ¿por qué no entregan las entidades? ¿por qué está a responsabilidad la entidad? entonces es necesario hacer la transferencia al sector que corresponde que a partir de ese para adelante una vez recepcionado o transferida se va a hacerse cargo de la operación y mantenimiento mira solamente estamos hablando de manera literal pero la parte financiera los ejemplos específicos de gasto etcétera es bastante amplio este tema y lógicamente pues estamos dando solamente una miradita a lo que es la obra por valorización y liquidación de obras después de la liquidación posteriormente se procede a la entrega de la obra a la entidad respectiva la cual se encargará asegurando su operación y mantenimiento por ejemplo caso construcción imagínate todo por admisión ejecución de gastos entonces todo tenemos que llevar de manera ya sea perfiles en la liquidación tienes que incluir todo materiales de construcción ¿no? manos de obra ficha inspector expediente técnico viáticos sueldos etcétera pero de acuerdo a los gastos generales variados así mismo por ejemplo construcción de un centro educativo inicial igualito si se trata por préstamo a veces ¿qué pasa? las entidades sacan préstamo de las entidades bancarias financieras como el Banco de la Nación sacan y ¿cómo? llevan la ejecución por ejemplo dice aquí intereses ¿no? el interés también se hace ¿por qué? porque ha generado intereses por el préstamo y esa también tienes que liquidar de acuerdo a las específicas de gastos construcción igualito no rubro 19 la específica de gastos así y así como construcción de un teatro municipal ¿qué cosas debe tener por administración directa? todo lo que se necesita por ejemplo de escritorios impresoras expedientes técnicos cuánto costó todos los bienes que forman parte del proceso constructivo ahora construcción de complejo deportivo igualito administración directa ejecución materiales mando de obra supervisión compra de terreno incluso cuando todavía podemos nosotros considerar por ejemplo hay veces que pasa en liquidación no consideramos la compra de terreno se puede se puede de acuerdo al rubro específica de gastos que nosotros podemos considerar entonces cuando vamos podemos hablar en la liquidación física financiera de acuerdo a las específicas de gasto en esta número 4 o 5 no me hubiera gustado hacerlo pero lamentablemente tenemos que hacerlo bastante rápido construcción de piscina igualito tiempo de ejecución un año y quiénes son y tenemos que tener construcción de bibliotecas construcción de terminal terrestre cuáles son qué cosa hay y por ejemplo detalles ejecución de gasto obra de concluida 10 televisores residentes ejecución de gasto de la entidad terreno supervisores viáticos ficha como componente de un proyecto de inversión pública así como gasto de posta médica podemos tener por ejemplo materiales de construcción mano de obra supervisora alquiler de maquinaria un equipo tomógrafo 10 sillones etcétera o sea todo de acuerdo a las específicas que nosotros como parte de donaciones que corresponde hacer la rebaja contable así mismo entonces yo les digo hay casi 20 30 casos que podríamos haber visto pero les digo que las horas que nos han facilitado es bastante reducido entonces con esto yo termino de manera de repente a veces mucha gente o altas horas de la noche estamos 10 de la noche llegaron de su trabajo mañana temprano tienen que ir y bueno con esto termino la exposición muchas gracias y a ver la tanda de preguntas Ingeniero muchas gracias excelente desarrollo del curso el día de hoy vamos a pasar rapidito a la ronda de preguntas justamente hacemos la invitación a los que están conectados en su mayoría por Facebook a ingresar las preguntas de manera corta en la caja de comentarios vamos Ingeniero con la primera pregunta Zulka Gutiérrez Yurson dice muy buenas noches ingeniero que se tiene que hacer si en el expediente en los insumos indica mil bolsas de cemento y a una fecha ya superó por 500 bolsas que se tendría que hacer mira posiblemente mira de cuando ahí nos superan las bolsas de cemento de repente tiene uno primero debías haber preveído en el presupuesto analítico de la obra entonces cuando tú prevés en el presupuesto analítico del obra producto de que se refleja ese presupuesto analítico del obra producto de la revisión del expediente técnico por decir cuando hablamos de los aceros los aceros vienen en kilogramos no vienen en varillas quien cuantifica que deben adquirirse los cierres en varillas es el responsable de la obra en este caso cuando hay mayores es necesario posiblemente haya surtido un adicional de obra ¿no? un adicional de obra pero imagínate uno puede decir adicional de obra otro puede decir de repente en la elaboración del expediente técnico solo ha considerado mil pero en el presupuesto analítico con los informes o con la revisión de manera adecuada se requería los mil 500 bolsas de cemento entonces es natural por eso les decía si se ha planteado no en el presupuesto analítico 500 bolsas más decían antes es necesario debe ser aprobado mediante acto resolutivo por el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad frente a las deficiencias que puede existir o en las revisiones posteriores una vez elaborar el expediente para que esto sea con toda normalidad y no tenga responsabilidades posteriores bien ingeniero muchas gracias vamos con la siguiente pregunta del usuario QR Abel dice en cuanto al cuaderno de obra cuando tengo un adicional de obra que aún no es aprobado pero estoy ejecutando esas actividades de adicional de obra ejecutada se pueden anotar en el cuaderno y cómo sería su valorización mira siempre la norma por ejemplo que dice uno es necesario ojo es necesario que es que el residente porque hablo bastante residente porque eso refleja el residente de obra anota en el cuaderno de obra sobre la necesidad de una prestación de adicional de obra revisada si es que es de necesidad es autorizada por el supervisor o inspector de obra y este es trasladado a la entidad mediante un informe técnico sobre esa necesidad a la entidad a efectos ¿por qué? porque cuando yo digo el supervisor o el inspector hace el informe técnico de manera adecuada cuantifica y aproxima cuál es el monto que se va a requerir para esa prestación de adicional de obra a efectos de que la entidad pueda decir que de ser necesario si se cuenta o no se cuenta con el presupuesto para esa ejecución de ese adicional de obra o en su defecto el residente anota sobre la necesidad y de ver conveniente el inspector o el supervisor lo traslada sobre esa necesidad a la entidad y la entidad puede hacer la consulta al proyectista a efectos de que el proyectista pueda decir si efectivamente es necesario ejecutar y lógicamente este debe ser cuantificada elaborada el expediente técnico de la prestación del adicional de obra por parte del residente revisado y aprobado por parte del supervisor trasladado a la entidad y la entidad en un plazo por eso a veces decimos no pero ingeniero las entidades yo lo traslado mi expediente pero a veces demora un mes dos meses tres meses lógicamente ¿por qué no? ¿por qué se demora? porque no tienen directivas ¿por qué se demora? porque el residente o el supervisor de obra no hace un análisis de manera exhaustiva o de manera detallada o puntual yo fuera ejemplo si yo fuera supervisor de la obra diría ¿no? esta necesidad de adicional de obra uno va a afectar mi ruta crítica el cual me va a generar ¿qué cosa? ampliación de plazo reconocimiento de más gastos generales ¿no? entonces es necesario oiga de manera supletoria de acuerdo a la ley de contratación del reglamento de la ley de contratación del estado tu entidad tienes 12 días hábiles para que tú puedas aprobar mediante acto resolutivo esa mejor dicho esa prestación de la adicional de obra si no va a ser causal de ampliación de plazo entonces yo les digo cuando digo ese causal lógicamente el supervisor tiene que tener basta como le decimos no vulgarmente tiene que tener criterio o muñeca para poder dar plazos a la entidad para que la entidad se pronuncie dentro del plazo y si no me responde le estoy diciendo oiga va a ser causal de ampliación de plazo ya le estoy advirtiendo que va a generar que va a generar mayor gasto en los gastos generales y la mano de obra también rendimiento etcétera etcétera entonces eso va a haber control voy y efectivamente determino que ha existido un perjuicio económico al estado porque la entidad no se ha pronunciado ha advertido el supervisor de obra supletoriamente y no cumplido en el plazo por tanto hay responsabilidades entonces ¿qué tiene que hacer el supervisor? el supervisor cumple un papel muy importante tiene que advertir ¿no? a efectos de que la entidad pueda agilizar ahora ojo no puedes ejecutar un adicional de obra uno si no cuentas con un presupuesto asignado ojo pero se puede hacer y otros decimos en vías de regulación no se puede hay que esperar que la entidad nos apruebe quiera o no entonces ¿afecto de qué? de que tienes que advertir si no me apruebas puedes ¿no? puedes decirle que estoy sujeto a presión de plazo ¿no? eso es lo más correcto la última parte de lo que dije bien ingeniero muchas gracias y vamos con una última pregunta para terminar la sesión del día de hoy a ver con la pregunta de Irma Noemica nos dice ingeniero buenas noches ¿qué hacer cuando el consultor de la obra no ha cumplido al 100% de la obra y solo llega a ese porcentaje por deductivo? mira a ver de manera muy sencilla ¿no? ¿por qué se deduce? porque efectivamente pues ya no es de repente una partida estaba considerado en el expediente técnico ya lo está hecho o no es necesario entonces es necesario ¿qué pasa? lógicamente tiene que plantear un informe una solicitud de ¿no? sobre lo que es la parte de que la entidad ¿no? plantea el residente o la supervisión que es necesario deducir ¿no? las metas en la ejecución de la obra de que esas partidas ya están ejecutadas o esas partidas ya no es necesario o esas partidas están en peligro etcétera etcétera ¿no? entonces esa deducción es necesario que la entidad lo plasme mediante acto resolutivo para efectos de que este documento de la deducción sirva para la liquidación técnica financiera de la obra ojo necesariamente debe ser aprobado mediante acto resolutivo esa deducción que se plantea en la ejecución de la obra entonces no habría ningún tipo de inconveniente ojo siempre hay que tener ese documento bien ingeniero Rolly muchas gracias gracias también a los participantes definitivamente en la próxima sesión que tenemos agendada con el ingeniero Rolly vamos a seguir ampliando el tema de la ronda de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de seguir preguntándole al ingeniero obviamente con toda la experiencia que tiene el ingeniero Rolly con GACH ingeniero muchas gracias algún comentario adicional como conclusión del curso bueno a todos los participantes yo les suplico por favor sueltense preguntan no tengan vergüenza y creo que así vamos aprendiendo cada día entonces yo les invito que en las próximas conferencias que se tienen sin ningún problema traigan o traigan una lista de preguntas o dudas que tengan o recojan otras informaciones de otros compañeros y pueden esclarecer las distintas dudas que pueden tener en toda ejecución o de repente un poquito fuera el tema aprovechando pueden también hacer la pregunta yo con todo gusto en todo tema les puedo no responder entonces muchas gracias espero que la próxima sesión inviten a todos sus compañeros para que puedan o colegas para que pueden participar en este evento gratuito que está organizando en CAP entonces creo que viene contribuyendo en el desarrollo de nuestro país aportando un granito de arena y creo que es en bien para ciudadanía de nuestro país entonces muy buenas noches agradecido a todos los que me han escuchado gracias gracias ingeniero nos encontramos el próximo lunes hasta lunes bien amigos entonces vamos a ya culminar brindándoles información de la certificación el cual nos vienen preguntando ahí está el tema del día de hoy valorización y liquidación de horas públicas por administración directa el cual se ha desarrollado con el ingeniero Rolly Kongachi y bueno han quedado algunas preguntas así que el próximo lunes por favor